Estamos en Barrio Municipal, en este club de abuelo hermoso, hay muchísimos abuelos, la están pasando súper bien, quieren bailar, divertirse y llevarse todos los premios. Todos los miércoles y viernes, todas las semanas, vamos por los distintos barrios, estuvimos en zona norte, zona oeste, estamos aquí cerca del centro también, zona este, por todos los barrios estamos recorriendo, visitando clubes de abuelos, centros de jubilados, y a todos los adultos mayores que quieran pasarla bien, están invitados. Hermoso, hermoso, me encanta. Sí, sí, muchos premios, hermoso, hermoso. Muy lindo, me encanta mucho, está lleno de alegría, lleno de gente con ganas de ganar, con muchas ganas de divertirse, es un evento muy lindo. Yo me gané la bolsa de mercadería y de premio bailando me gané la chalina, así que estoy muy feliz. Y vale la pena que lo vuelvan a hacer, por favor. Y que hagamos un baile y que venga Emiliano. Un besito, Emiliano, un beso, te amo. Sí, sí, me gusta, hace años que participo acá en el club. Está bien, está lindo, se lo hacían al más seguido, mejor. Ah, está bien, está lindo, es lindo compartir con los demás abuelos. Gracias. 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 Gracias.